Música Sin dar conmigo Y me quitas la libertad De vivir a imágenes Bueno Bueno, hola mi amor ¿Dónde estás? Yo te acabo de buscar y no te encuentro ¿Sabes qué? Ya no quiero estar contigo, así que ya no me molestes ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero, ¿pero por qué? A ver, pásame ¿Qué onda, carnal? Oye, ya no le estés molestando, ¿sí? ¿Tú quién eres? Bueno Bueno De Colombia Hoy la olvidar está decidido No le llamaré Por ningún motivo Ahora no tienes mi perro que te ladré Se ha pasado de la raya y cae en su madre Que vengan ocho mil litros de cerveza Y todos mis amigos hasta que amanezcan Yo quiero olvidarte aunque sea un poquito Porque lo que me hiciste sí me dolió Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así México, Colombia Hoy la olvidar está decidido No le llamaré Por ningún motivo Ahora no tienes mi perro que te ladré Se ha pasado de la raya y cae en su madre Que vengan ocho mil litros de cerveza Y todos mis amigos hasta que amanezcan Yo quiero olvidarte aunque sea un poquito Porque lo que me hiciste sí me dolió Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así